Pensaste que sin tu amor yo estaba muerta Hoy puedes darte cuenta, no es así Ya he logrado sacarte de mi pecho Puedes ver que sigo muy feliz Te adoré con todo el alma, no lo niego Y de la mejor manera me entregué Te brindé mil besos y también mi cuerpo Pero tú nunca me supiste querer Me dijiste que sin ti me moriría Me humillaste porque viste que te amé Pero hoy un nuevo amor llegó a mi vida Y de tu maldito amor ya me olvidé Pero hoy un nuevo amor llegó a mi vida Y de tu maldito amor ya me olvidé Pensaste que sin tu amor yo estaba muerta Hoy puedes darte cuenta, no es así Ya he logrado sacarte de mi pecho Puedes ver que sigo muy feliz Te adoré con todo el alma, no lo niego Y de tu maldito amor ya me olvidé Y de la mejor manera me entregué Te brindé Te brindé mil besos y también mi cuerpo Pero tú nunca me supiste querer Me dijiste que sin ti me moriría Me humillaste porque viste que sin ti me moriría Me humillaste porque viste que te amé Pero hoy un nuevo amor llegó a mi vida Y de tu maldito amor ya me olvidé Pero hoy un nuevo amor llegó a mi vida Y de tu maldito amor ya me olvidé 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 Y de tu maldito amor ya me olvidé